muy buenas a todos soy kinji y bienvenidos a un nuevo vídeo después de un mesecito de parón vale que el mes de agosto ha sido un poquito de descanso vale la verdad es que necesitaba descansar un poquito de cartas y tal y desconectado bastante después de ser yo digo después de este mesecito van a volver las aperturas al canal vale y en este caso voy a traer una una cajita vale de llamas obsidianas de una elite trainer de llamas obsidiana vale esta colección ha salido si no me equivoco a mitad de agosto vale no ha podido traer una presentación pero bueno voy a traer esta esta elite trainer no sé si poder traer caja pero bueno voy a intentarlo así que nada vamos a abrir estos primeros sobres del canal de llamas obsidiana que viene aquí con esta cartita pero si no me equivoco es de charmante que creo que está bastante bonita así que nada vamos a ver si tenemos así un poquito de suerte cilla y trae y abrimos algún chaliza que como siempre chaliza sabéis que siempre es bien otra cosa es que luego salga pero el chaliza es bien vale vamos a ver un poquito aquí por cierto me encanta el brillo que tiene la caja es precioso o sea mira qué bonito es abrimos esto como siempre mira mira por favor qué preciosidad de caja me flipa vale esto dejamos por aquí al lado aquí tenemos como siempre el folletito vale con las cartitas que vienen vamos a ver por aquí un poquito así lo más chupi guay aquí tenemos el gloomés el ninetels el palafin la verdad es que los diseños están bastante guapos mirad 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 qué preciosidad esto que es esto es un escizo osea me flipa ya os digo el charizar ahí un súper guapo me flipa ya os digo y luego lógicamente el charizar dorado la bola y las agitas vale bueno pues vamos a ver qué salen en estos sobrecitos y no me equivoco son nueve sobres vale con sus fundas con todo de siempre esto no brilla nada así que para qué tenemos aquí dos tres cuatro cinco seis siete ocho y nueve sobrecitos como ya he dicho dejamos aquí tenemos el contador de quemadura y de veneno los daditos que siempre son bonitos me extraña que no sean todos rojos pero bueno vamos a dejarlo por aquí los separadores ostias que guapos me flipan por favor que chulada de brillo tienen vale las energías que sobran pues tú podrías haberte la de energía tenemos aquí la cartita promo de charmander por favor qué bonita es ahí enfadadísimo buscando el pico es chulísima preciosa vamos a dejarla por aquí vale y tenemos las funditas de charmander que están muy chulas más con el brillo ese que tiene la caja igual me gusta me gusta vale pues vamos a ver ya os digo me voy a daría un charizard ahí alternativo dorado pero claro por pedir me podía pedir todas las secretas no pero bueno vamos a ver qué tal nos salen estos sobrecitos y a ver si tenemos algún hit de ese término pues empezamos tenemos el código vale a ver que se vea bien ahí muy bien una carta para adelante y empezamos tenemos energía de agua tenemos un spoin un tainamo un surge kit da lo maka nintels la verdad es que es precioso voltearéis todo cruel como primer nivel tenemos un lead week como segundo nivel tenemos un cryo gonad y como primera rara tenemos un ente holográfico empezamos de momento flojito pero bueno si empezamos flojito y luego sube la cosa sabéis que eso no hay problema ahora si luego no mejora ya la cosa la cosa chunga vale lo sabéis vale el código por aquí y seguimos energía y va para allá tenemos una energía siniestra para empezar pichi un lead week jungos charmander que chulo está precioso tenemos un flamigo un bronzo batik como libres un porter reyes con segundas libres tenemos un bosley y como rara tenemos un toro x vale de momento o flojita la cosa flojita no ha salido siquiera ha sido una carta alternativa de esta bonica pero bueno ahí hay que tener esperanza hay que tener esperanza vale el código por aquí energía para adelante y seguimos tenemos energía de agua con suite bullpix phantom wopper de paldea lunaton darthrix un oink o long como libres tenemos un toretic como segundas libres un scar mori y tenemos como rara un claddle holográfico vale me estoy empezando a mosquedad van tres sobre vale ningún hit no mola esto no mola vale yo quiero aquí alguna alguna cosilla juega que al menos me salga medio rentable la caja no por lo menos vale seguimos una energía metálica un furaki bon suite un bullpix phantom volcarona volcarona poltergeist dodge cruel como libres un lechón segunda libres tenemos un gran bull y por último un toxtricity holográfico quedan cinco sobre me estamos creando estamos creando ya me puede salir algo hecho porque de momento está saliendo lo que viene siendo una buena una buena es vale vale tenéis aquí el código por el hito o sea energía y seguimos con energía lucha voy a hacer es molis barro un sal and it salace el laicard rock vale tenemos un probo paz como primera river un combi segunda river es que ni siquiera sale ni siquiera sale brilli brilli aquí en condiciones tenemos un masquerain y tenemos tenemos vale 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 he visto algo visto algo vale vamos a ver ya un poquito más calma vale tenemos por aquí creo que es una fula de entrenador vale tenemos tenemos vale 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 veis esto ha mejorado ya vale una pola bien bien vale la verdad es que esta mona la jodida bueno vale ya ya me estaba preocupando mucho es que no salía ningún hit y ufff se me estaba empezando a hacer complicado mantener los ánimos ya ha sido lo tonto eh vale vamos a por el siguiente sobre tenemos aquí tenemos aquí el codiguito la energía para adelante y seguimos una energía planta woper buizel es molir no puedo quitar baro un nintels doctrio e hongsto como libres tenemos un crabraule segunda libres tenemos un licandro vale y como rara tenemos tenemos este no tenemos una sagita holográfica vale no sabía ni que ésta salía etnolográfico vale ya que han entrenado normal bueno llevamos un 66,666666 periódico de sobres vamos con el séptimo a ver si conseguimos algún hit más antes de que acabe la caja energía por aquí y seguimos uy que negro veo este sobre eléctric larvitar magnemite eevee lino escarmory guk río como libres tenemos un bon suite como segunda libres un caps aquí y tenemos tenemos otro zundurus holográfico vale si no fuese por la pola ésta sería una es de caja de momento tampoco está haciendo aquí una una maravilla de caja pero bueno vamos a ver si mejor en estos dos últimos sobres yo creo que si no venga dando un poquito aquí de de fuerzas tenemos energía psíquica salanti electric la pita magnemite diggersley soldo hundu como libres tenemos un play doll vale como segunda libres tenemos un electros vale y tenemos como última rara otro ente y pues que ya me sabes hasta repetidas por favor en serio está esta colección parece que no la voy a completar en la vida vale por cierto hablando de colección si queréis que haga algún vídeo enseñando alguna de mis colecciones decírmelo en los comentarios vale ya sea tengo las colecciones por ahí de de pokemon de final fantasy de magic si ya os digo si queréis ver alguna colección de cómo las llevo o de las que tengo completas dejadme en los comentarios si y os hago un vídeo con la colección si os parece bien vale así que nada dejaros comentario que opináis y vamos con el último sobre a ver si tenemos aquí un poquito de esperanza vale tenemos una energía planta dodge cool hundu combi de glade tenemos un dar manita esto plan florgaria como libres tenemos a lima vale tenemos segundas libres un escobilla en serio no ha salido ninguna en este hueco no ha salido ninguna alternativa eso está muy feo vale y como última rara tenemos 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 vale vale creo que ahí creo que es una fulal de arte de la cristalizada de qué tipo de qué tipo es eléctrico vale es una un teatro tipo de eléctrico es que no me acuerdo diría cuál es pero es que no me acuerdo cuáles son tenemos 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 guay los días vale 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 ha mejorado ha mejorado poco pero ha mejorado ha salido aquí una pola fular y un tiranita es fular vale no está mal tenemos la cartita promo no ha salido ninguna alternativa eso es una f bastante grande pero bueno no no me voy a quejar la verdad es que al final consiguió salir un par de hits decentes así que nada ya os digo van a volver todos los vídeos al canal vale ahora ya todo otra vez todos los martes habrá vídeos salvo que haya algún problemilla si queréis alguna colección que os enseñe dejadme en los comentarios y como siempre dejar un like bien poderoso comentar y suscribiros hasta pronto